Saludito a toda la gente linda de Carrete.cl y nos vemos en Vimeo. ¡Mapacita! Ahí llegamos a Zion y Lelox en esta nota del día de hoy. Lo hicimos, lo logramos, no nos quisieron dejar entrar y ahí llegamos la nota con Zion y Lelox. Precisamente encantada. Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? Ya está escureciendo aquí en Santiago y está comenzando a aparecer la Teletón. Los primeros rastros de la Teletón en estos inicios de diciembre. Yo soy Rorromix y vamos a comenzar la nota de los piquitos en la Teletón y por cada piquito vamos a dar una luca. Ahora vamos a ver cuántos conseguimos en esta nota para Buscando Carretes. Esto es Carrete Warrior. Carlos, ¿te están esperando por ahí atrás? Suena, suena, suena. Suena, suena, suena. ¿Te está esperando? No, ¿quién? No sé. ¿Pero momento? Vámonos. Vámonos. Se subó. Viva DJ, futuro presidente. Bueno, te cuento, amigo, ¿cuál es tu nombre? Karen. Karen, te cuento que nosotros estamos haciendo la nota de los piquitos. Por cada piquito que consigamos, vamos a dar una lucca. ¿Está dispuesta a dar un piquito? Obvio, pues si todo por la Teletón. Por la lucca. Esta viene de mí, viene de mí. Vamos, vamos, por la lucca, vamos. Qué fome, qué fome. No, pero, está bien, está bien, está bien. Mira, ahora, amiga, ¿cuál es tu nombre? Daniela. Daniela, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno, Daniela. Oye, Daniela, mira, estamos haciendo algo novedoso esta vez. Y estamos consiguiendo piquitos. Y nosotros vamos a ir a depositar por cada piquito una lucca. Ya llevamos tres piquitos. ¿Tú estás dispuesta a darme un piquito por mil pesos, por donar mil pesos? Obvio, por todos los niños de la Teletón. Por la causa, estoy totalmente... Sí. Sí, ya vamos, vamos. Entonces, por la lucca, aquí está la lucca. Viene de mi bolsillo, así que dale. Pero me tenés que traer el comprobante que lo depositar. Después en el video vas a ver cuándo vamos a ir a depositar, dale. Después me dais tu WhatsApp para mandártelo, obvio. Ya, dale. Bien, bien, sí. Ahí está la lucca, señor caballero, por favor. Comprobante. Comprobante. Te lo mando tu WhatsApp. Dale. Natalia, oye, muy guapa Natalia. Gracias. ¿Eres prensa? Sí. ¿Todas las chicas son tan guapas como tú en prensa? Sí, casi todas. Bueno. Oye, Natalia, es que lo que pasa es que estamos jugando un juego. Mira, estamos consiguiendo piquitos y nosotros vamos a donar mil pesos por cada piquito. Ya he donado cuatro piquitos, o sea, ya he donado cuatro lucas. ¿Tú te atreves a hacer las cinco lucas? O sea, tenías cinco lucas las que donarían. Cinco lucas. ¿Tú? Sí, pues, o sea, nosotros se las vamos a pasar. Esta es la última luga que me queda. ¿No tenís más? No, pues, es una luga, es una luga. ¿Es una luga que te doy un piquito? ¿Dos lucas sí o un topón de cuatro segundos? De dos segundos. ¿Ah? De dos segundos. De tres, de tres. Luga por segundo. Luga por segundo, pero ¿y el descuento sí o tienes que hacer un descuento? ¿Algún es precio? Sí, pues, luga por segundo. ¿Sí? A ver, espérate, déjame ver en producción si tengo a... Dos lucas me dijiste, ¿cierto? Dos lucas. Ya. Dos lucas por un topón de cinco segundos. ¿Sí? De cinco segundos. ¿De dos segundos dijiste? Era de cinco. De cinco, de cinco. Dos lucas. Dos lucas voy a donar por este topón. Dale. ¡Ah, yo te lo tengo que dar! Yo. ¿Cómo, cómo? Son diez lucas y yo te lo doy. Ah, ya. Bueno, ya tenés que arriesgarme. Perdona, mi amor. Bien, 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 sí o no, bien, bien. Ahí están las dos lucas. Dos lucas y amo. ¿Cuántos seis lucas? Oye, sí, un gran saludo para los cabros de carrete.cl que hacen carrete. Bueno, me están quitando la pega estos cabros. No, no, no. Me están quitando la pega. No, no, no. Ah, ya. Bueno, pero solo porque es la teletón. Ya, vale. Ya. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, bien! Nos trasladamos directamente al Estadio Nacional para conseguir más piquitos. No fue más o menos, pero vamos a conseguir más piquitos en el Estadio Nacional y por una luka por piquitos. Acuérdense. Eh, ¿puede ser las dos por una luka? Es que lo que pasa es que ayer fue el terror. ¿Sí? Ya, vamos. 500. Tenemos 500. Estás conmigo el primer día. Ah. Me he cortado a Maltu. Estás conmigo el primer día. Sí, pero ahora lo estoy haciendo con otro. Es fresco. Sí, pero son 500. 500 ya y... Sí, pero el trato está de la 2. ¿Estás pololeando? ¿Estás pololeando? ¿Estás pololeando? Sí. Ya, bueno. No importa. No me lo viste. No me lo dio. No me lo dio. No me lo dio. Ya. Ya, ahí está bien. Gracias, chiquilla. Ahí está, camarero. Ya, y cuando son pasadas las 12 de la noche, solo quedan un par de millones para llegar a la meta. Esperamos llegar a la meta y nosotros dejamos la nota hasta aquí. Esto es para Carrete Warrior. Ya juntamos un par de lucas. El comprobante del depósito lo vamos a subir a las redes sociales. Así que lo logramos. Conseguimos piquito por lucas. Y ese era nuestro juego. Nos vemos en otra ocasión. Yo soy Rolomix. Esto fue Buscando Carretes desde la Teletón. Chao, chao. Que estén bien. A mí ese algo me encanta. Me parece súper especial. Se ve que no le gusta lo material. Es difícil darle. En su juego siempre quiere ganar. No sabes cómo.